El pasado 29 de abril, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres declaró inhabilitado el puente Adolfo Mijango López. Ante esta medida, el alcalde de la Municipalidad de Guatemala anunció que el puente será demolido y se estima que las obras concluyan antes de que finalice el 2024. El puente sufrió daños a mediados de febrero del 2024 cuando un camión fuera de control impactó contra él, dejando la estructura en un estado crítico. Los trabajos de demolición comenzaron unos días después del anuncio. El vocero de la Policía Municipal de Tránsito, Amilcar Montejo, informó que la demolición se llevará a cabo sin el uso de explosivos, con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos en la zona. El sector del periférico y el puente Brán es una vía de mucha demanda. Está la importancia que el mismo alcalde Ricardo Quiñones informó que este es un corredor vehicular que une los puertos del Atlántico con el Pacífico y de manera obligatoria, porque no hay un periférico externo a la ciudad, se tiene que pasar en ese sector. Aclaramos que cuando se habla de demolición, son acciones para poder ir retirando partes del puente que en este momento fue dañado. No se trata de ninguna explosión, no se trata de la utilización de un artefacto explosivo controlado, sino que simplemente va a ser que de forma planificada se vaya retirando la estructura que en este momento está afectando. La Policía Municipal de Tránsito también ha comunicado que no realizarán cierres vehiculares. El tráfico estará habilitado en el periférico, mientras que el paso por encima del puente permanecerá inhabilitado. Que no se va a hacer ningún cierre vehicular, las condiciones del tránsito van a ser las mismas, vamos a tener habilitado el periférico y temporalmente no se puede pasar por la parte superior. Ya se han hablado de algunas acciones de control para que en el momento de estas prácticas se evite el mayor riesgo y evitar que alguna de estas piezas pueda afectar o pueda dañar a alguna persona. La otra situación también es que dentro del ámbito de acción que vamos a tener como municipalidad, también pues vamos a mantener la mayor cantidad de personal. Los vecinos de la Colonia Abran, Colonia El Sauce, los vecinos de la Avenida Elena, porque no solamente son los de la Colonia Abran, también deben de tomar en cuenta que se les va a estar ayudando para poder trasladarse dentro de los diferentes tramos. Además, Montejo hizo un llamado a la población para que comprendan la situación, ya que se implementarán desvíos y se agilizará el tráfico con la ayuda de agentes de la Policía Municipal de Tránsito. Los sectores que se verán afectados y donde se concentrarán los esfuerzos de regulación son Avenida Elena, Novena Calle y Octava Calle de la Zona 3 y Zona 1, Segunda Calle y Segunda Avenida de la Entrada a Finca El Zapote, Barrio Jocotenango, Hipódromo del Norte y Centro de la Ciudad.